No, de ninguna manera, no lo haré, está decidido. No, de ninguna manera, no lo haré, está decidido. Bueno, yo solo quiero que cumplas con mis fantasías. Yo no me casé contigo para estar aguantando tus respalones. Cuánta razón tiene Aristóteles al decir que una mujer es peor que un demonio. Oiga en el gran buzo, con su tontorrañarista. A ver si encuentras a un hombre que sepa como yo razonar las cosas. Y que haya servido tres años a un médico de camisera. Y que haya aprendido a su madre al estar de un pequeñito. ¡Peste de carruño! ¡Peste de carruño! ¡Maldita sea la hora en la que dije que sí! ¡Maldito sea el notario cornudo que me hizo firmar mi ruina! Y ahora eres tú el que se queda. No deberías estar todo el tiempo cuando gracias al cielo hubiera encontrado a una esposa como yo. Verdad es que me hiciste gran honor a casarte conmigo y que la noche de bodas veré la mía. Pero es mejor quedarnos con lo que sabemos, pues dirías ciertas cosas. ¿Qué, qué, qué dirías? Basta, mujer. Suficiente información que darnos con lo que sabemos y que fuiste muy dichosa en encontrarme. ¡Feliz de encontrarte! ¡A un traidor! ¡A un loco que me manda al hospital! ¿Qué se comentaron cuando tengo? ¡Mietes! Una parte me la veo. ¡Has vendido todos los muebles! ¡En 60 a 0! ¡Has vendido hasta mi cama! ¡Así te levantarás más temprano! ¡No has acabado con todo lo de la casa! ¡Así te mudarás con más facilidad! ¡No haces más que jugar y beber día y noche! ¡Para no aburrirme, mujer! Y mientras, ¿qué quieres que haga con tu familia? Todo cuanto te plazca. ¡Tenemos cuatro días en los brazos! ¡Déjalos en el suelo! ¡Pero piden pala toda hora! ¡Dales unos hinchazos! ¡Cuando he comido y he bebido bien en mi hogar, quiero que todo el mundo esté harto! ¿Y qué piensas en ir todo el tiempo así? ¡Baza, mujer! ¡Vámonos con calma! ¡Me río de tus amenazas! ¡Mujer, mujer, por favor! ¡Te pica la piel extraordinaria! ¿Crees que me espantas? ¡Mujer, por favor! ¡Vámonos poco a poco! ¡Tenemos el X! ¡No te tengo miedo! ¡Odigado! ¡Ja, ja, ja! ¡No te pides hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué la fuck es esa! ¡Maldito es el hombre! ¡Que le pegue a su mujer! ¡Bueno! ¡Y si yo quiero que me pegue! ¡Ja, ja, ja! ¡Consiento de todo corazón! ¡Dígame! ¿Y usted qué tiene que andar metiendo aquí sus narices? ¡Me equivoqué! ¡Oigan a este impertinente! ¿Qué quieren pedir que a sus maridos lo peguen a las mujeres? ¡Compadre! 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 ¡Pégale! ¡Aquí hay que pegue! ¡Aquí hay que pegue! ¡No quiero! ¡Si quiero, le pego! ¡Y si no quiero, no le pego! ¡Usted no me tiene que decir qué hacer! ¡Bien, mi ex! ¡Si se hicieron que entre el dedo y el árbol no hay que meter la corteza! ¡Compadre! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡ when vuelva quiero que mi desayuno esté sobre la mesa! ¡Y yo te prometo un ciento de leños! ¡Compadre! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿A que todo chacarra morfido miraria? Mira, esos garrotazos no se me olvidaran así por así. Piense que una mujer tiene formas de vengarse de su marido. Pero es un castigo demasiado milagro para mi repollito. Quiero hacer un castigo que se haga sentir. Y es poco para lo mucho que me ha hecho. Ya, 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 ya. Vámonos a Gachala para escuchar el trabajo que nos encomendó. Y sepajudas que quiere que atrapemos. Ah, señor, ¿no piensan que a los tres nos interesa la salud de su hija, nuestra ama? Horacio, que no es ningún tacario, tiene buenas posibilidades de buscar alcalde. Y aunque haya cierta simpatía por ese taleandro, piensan que su dueño nunca lo aceptará como jefe. Pero aunque la gatija se le metió en el cerebro, que todos los médicos se tropiezan. Es que a veces, a fuerza de buscar, se encuentra lo que no se encontró al principio, y con frecuencia en lugares sencillos. ¡Ven! ¡Ven! ¡Señores! ¡Disculpen! ¡Es que andaba con un mito delito por la mesa! Pero cada quien tiene sus problemas en el mundo. Y nosotros, también andamos en la búsqueda de alguna solución. ¿Y acaso será algo en lo que ello puede ayudarles? ¿Pudiera ser? Buscamos a un hombre hábil, a algún médico muy particular que le hará enfrentar a nuestra ama, que ha sido atacada por un extraísmo enfermeral, que le hizo perderse de repente a la parada. Varios doctores han agotado su ciencia intentándolo, pero se encuentra aún a veces gente con capacidades increíbles, que lograron que los demás se han ocurrido. Y eso es lo que buscamos. ¡Señores! ¡Tenemos aquí a un hombre perfecto! ¡Encargado de enfermedades desesperadas! Y por favor, díganos, ¿a dónde podemos encontrarlo? ¡Vaya! ¡Por patoreña! ¡Un beso de lleno! O que corta plantas felicidades, claro que sí. Es un hombre extraordinario, muy original, por cierto. Nunca lo tomará por lo que es, dice con cierta extravalancia. Y a veces incluso, hasta olvida a los dones maravillosos que la verdad le ha dado para la medicina. Cosa olvidable, que todos los grandes hombres tengan siempre cierto capricho. Un granito de locura. La locura de este es increíble. A veces incluso, hasta necesita que le den teganotazos para poderlo entender. ¡Es un granito de locura! ¿Y cómo se llama? ¡Es ganar él! Es muy fácil de reconocerlo, señores. Viste con una barba larga, con un cuello redondo, y diste de azul, cielo. Azul, médico de talapocera. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿y es cierto que es taladio? ¡Es fantástico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hace apenas unos... unos 6 meses, una mujer fuera del abandono por todos los médicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿A sabía de qué cosa? Y es una compañía cerrada. ¡Oh! ¡Y empezó a ir al posar a la casa! ¡Ah! ¡Han de haber sido alguna letra de oro, carmen! ¡Podría ser! Además, además, hace apenas unos... unas 3 semanas, ¡un pobre niño se cayó! ¡Desde la punta de un campanario! ¡Y en el pobre niño se quedaron las piedras y los brazos del cuello! ¡Ah! 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 ¡Ven ronto y se lo llegara al medico! ¡Ven rontera a él y le ha unto una pomadita a él! ¡Solo él sabe que cosa, y él se me lo! ¡Y su pohá fue al fútbol! ¡Ah! Es que hace hombre el tener una medicina universal. ¿Quién lo hubo? Es igual, justosamente, pero no es así. Vamos a buscar. Gracias por el gran placer que nos ha dado. Vamos a buscarlo. ¡Genial! ¡Vámonos! ¡No olviden lo que les dije! ¡Vámonos! Si su rey te gana, ¡ya lo sigo! ¡Vámonos! ¡Cuánto trabajo! ¡Es momento de un descansito! ¡izarro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jámonos! ¡Défo! ¡Música! ¡Vámonos! ¡Ahhh! 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 ¡Qué dulces son! ¡Qué dulces son! ¡Botella bonita! ¡Qué dulces son! ¡Qué dulces son! ¡Qué dulces son! ¡Nos pequeños! ¡Glu, grú! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¿Cuántos, cuántos, cuántos me piviarías? Si siempre tuvieras que entenderás, que entenderás A mi botella, a mi novia, a mi novia, porque tú te vacías A mi botella, a mi novia, a mi novia, porque tú te vacías ¿Por qué me dejas tan triste, tan solo, tan malas? ¡Ráiga la mudanza, compadre! ¿Qué es para ponerlo a la bella? ¡Shh! ¡Adiós! Hay que ponerlo a la bella ¿Seguro que este es? ¡Cabal que nos desfigura, señora! ¡Se consulta mirándome! ¿Quién me quedó? Estoy seguro que es el cabal que nos puso en la bella Señor, se llama usted Escanarele ¿Y qué? ¿Ah? Le pregunto que si es el llamado Escanarele Sí y no, dependiendo lo que quieran Hombre, señor, queremos ser con usted tan amables como podamos En este caso, soy el llamado Escanarele Encantadísimo, hermano, nos han dirigido a usted para el atentado y venimos a ir pagando de su ayuda ¿Qué necesitamos? Si es algo, señores, que dependa de mi negocio Encantado de ayudarnos ¡Jaja, señor! Encantado de ayudarnos, pero dándese encima me descorto bien como darme Señor, hándese arriba En el equipo más lleno de ceremonias Señor, señor, no debe extrañar de que venimos a comerlo La gente sabe que son siempre apreciadas y nosotros ya sabemos de su gran capacidad Es cierto, señores, soy el mejor de mundo haciendo atados de ella ¡Ah, señor! No, no, en serio, como todo lo que se necesita los hago de una forma espectacular Sí, sí, señor, pero no, no se trata de eso Pero eso sí, cobro el 110 tusas del ciento Pero, señor, no recombate eso, por favor Por supuesto, son manojos totalmente impresionantes Pero, señor, si ya sabemos cómo son las cosas ¡Ah, entonces saben el precio! Señor, por favor, hombre, no se burlen No me burlo, pero... Les juro que no puedo darse los enemigos ¡Hable de discurso, hombre, señores! Pero, ¿qué quiere decir? Por favor, hombre, no nos obligue a ir más lejos ¿A qué? Señor, es necesario que una persona como usted venga a gozar por esta locera y balsa ¿Qué ser le va a quedar así? ¡Qué hombre tan sabio! ¡Un famoso médico como usted! ¡Venga a alcanzarse y a ocultar su gran talento! ¿Qué quiere decir, señores? ¿A quién me toman? ¡Ah, por lo que es! ¡Por un gran remedio! ¡No lo sé! ¡Uy! 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 ¡Este cuadro! ¡Ya dejen de hacerse la imagen! ¡Y dirá que es medio! ¡Por favor, señor! ¡No nos obligue a ir más lejos! ¡Medículo será usted! ¡Para decir lo que yo seré! ¡Ah! ¿Cómo que le vamos a tener que aplicar el santo remedio? ¡Ah! 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 ¡Por favor, señor! ¡Por última vez! ¡Le puedo decir la verdad, hombre! ¡Señores! ¡Les puedo decir una y mil veces! ¡Yo no soy médico! ¡No es médico! ¡Que no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Miren! ¡No! 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 ah ya ah Raúl. 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 Ay, no señor. Soy médico si quieres. Oh señor. Entonces, ¿por qué no son míos a la solesa? ¿Qué es eso que llame un sagrado de la desviada? Mi señor, te le aseguro que no lo haces tanto, por favor. ¡Majos vistos! ¡Pero Dios mío! ¡Vale, señores! ¿Se están riendo de mí? ¿O sólo le están cortando manos? Pero luego, no se rinde todavía e insiste en el acto que es médico. ¡Que el diablo, Miguel, si no sufría! ¡No se están cortando manos! ¡Pero Dios mío! ¡Soy médico, soy vaticano también! ¡Señor! 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 ¡Con calma! Verá que se va a ir muy bien si se deja llevar a donde lo queremos llevar ¡Y ganará con vuelta de vino! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gané lo que quiera! ¡Ah, sí, señor! ¡Por supuesto! ¿Y si me había equivocado y soy médico y no lo sabía? Pero, señores, ¿están seguros que soy médico? ¿Están seguros de no equivocarse? ¡Por supuesto! ¡Seré el doctor más grande del mundo! ¡Un médico que ha criticado un montón de enfermedades! ¡Muchos humos! ¡Ah, sí! ¡Figúrese! Que ha dado por vuelta a una mujer y le hacía... ¡No, no, no! ¡Nueve meses! Y él cuando le iban a enterrar quisieron llegar a su audiencia y sobre él puso una botita de agua ¡Y la robó a correr por todo el cuarto! ¡Increíble! ¡Un niño! ¡De otro año! ¡Se quemó la cabeza! ¡Los manos! 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 ¡Oh! ¡Más asoploso! En fin, señor verá que le va a ir muy bien si se le va a llevar a donde lo queremos llevar y ganará lo que quiera ¡Ganá! ¡Mi tía! ¡Mi tía! ¡Mi tía! Ya, es lo que yo quiero hacer, señor ¿Ensegúr? ¡Por supuesto! Ya me acordé, señores soy médico lo había olvidado ¡Pero ya pude recordar! ¡Ahhh! ¡Qué buena señora! ¡Dígame! ¿Qué puedo hacer con ustedes? ¡Nosotros lo llamaremos! Tiene que curar a una joven que se le ha perdido la pavola. ¡Porque no le he comprado! ¡Ahhh! ¿Te gustaría que empieces? ¡Vámonos señor! Pero... con esta ropa... ¡No se preocupe! ¡Se la compraremos por el camino! ¡Perfecto! ¡Tú recoge mi... ¡No! ¡Tú! ¡Patea ahí por prescripción médica! ¡Diablos! ¡Este la va a hacer porque es payaso! ¡ooo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡El médico! ¡Señor, el médico! ¡Señor, el médico! ¡Ah! ¡El médico! ¡Arreglen la casa! ¡El médico! ¡El médico! ¡Señora! ¡Señor! 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 ¡Sí, señor! Creo que ahora estarás satisfecho porque me hemos traído al más grande médico. ¡El médico del mundo! ¡Es Luca! ¡Que quiten el cerebro después de pie y que vengan todos a desamarrarle los zapatos! ¡Ah! ¡Es un hombre que hace curas maravillosas! ¡Ah! ¡Alguien! ¡Gustitado hasta mal! ¡Aunque a veces es un poco caprichoso como lo dije antes y no aparenta lo que ves! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Como si estuviera... ¡Para ser! ¡Para ser, mami! ¡Para ser! Y si arruina, habla con un libro bien. Si señor, su reputación lo que ha sido tanto, que de todas partes del mundo viene solo para consultarlo. Me muero de ganas de verlo. Háganlo venir. Claro que me voy a buscarlo. Señor, parece lo mismo que nosotros. Lo que la niña necesita es un marido. El niñera te merecen cosas que no son tuyas. En vez de aspirina y ruda, en plasto de marido es lo que la niña necesita. ¿Y alguien la va a querer como está? Y no se lo puso cuando la quise casar. Pues es que usted se lava al que ella no quiere. ¿Por qué no se lava el tal Leandro, que es el que a ella le mueve el corazoncito? Además, estoy segura que él acepta tal y como usted se lava. ¡Cacha ya! Y es una ley impertinente, sacaré tus narices. Ese Leandro no es lo que necesita. No es gente bien como el otro. Señor, pero tengo que informarle que Leandro tiene un tío que es riquísimo. Y además, él es el único desquiladero. Ya me quedé ahora, papá, no te llamas niña. ¡Cállese! Mucho se preocupa y se le acalienta la leche. ¡Cacha ya en tu narices! 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 ¡El señor es inteligente! ¡Pero señor! A lo mejor, para la niña. ¡Pero señor! Además, un ejemplo sólo para estos años. Mi compadre Lierre casó a su hija Sigona con el gordo Tomás. Sólo porque él tenía más tierras que el Robin, que es el que ella quería. Con el paso del tiempo, la niña se fue poniendo... Es un ejemplo de las cosas. Todos esos bienes por venir me parecen canciones. No hay nada como lo que se tiene. La muerte no siempre viene. Los oídos abiertos a los ruedos de los herederos. ¿Por qué se le puede poner a un lado con los dientes? ¿Cuándo se espera para vivir el fallecimiento de alguien? Ya que el señor es el papá de la niña. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? ¡Chucho! ¡Cállate! ¡Qué normalidad con vos! Debete respetar a la mujer, señor. Sólo déjeme, déjeme que le enseñe un modario. Sí. Pero esos gestos no son necesarios. ¡Increíble! ¡Prepárese, señor! ¡Prepárese! ¡Porque aquí llega... ¡El médico! ¡Viva! 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 no se deja. Qué bello nombre para mi escalipario. ¡V O sea, vea lo que está haciendo! Adelante. ¿Y quién es esta mujerona. ¿La miniña? ¡Ya me pierda! La Chrisle Largera Me encanta, false nuñera. Quisiera ser un novio sin felicidad. Y quisiera ser un viejito afortunado. que me fallece. De toda mi ciencia, todos mis rudimentos, toda mi capacidad, de mi aparación completa, de mi disposición, y si me hace el primero, de mi amor, es usted. No haga eso. Deje a mi mujer. ¿Qué? ¿Un mujer? Sí. No lo sabía. Cuanta alegría me da, y cuán feliz me hace ese bello amor. ¡Aaah! 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 Ya, tranquilo. Ya déjense de Salamonias. Que no tiene que me alegre de tan bella unión. Conmigo, lo que quiera. Pero con mi mujer, ya déjense de Salamonias. Es que aquí es donde está el problema. Si lo beso y lo abrazo a usted, buen hombre, ¡viene usted! ¡Aaah! 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 A ver, niño, señorito, ¡cuál está acá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora verá a mi hija que vamos a traerle! Lo espero, señor, con toda mi medicina. ¿Dónde está? ¡Uso aquí! Pero como me preocupo por todos en esta casa, necesito probar un poco de la leche de la niñera y malvare su corazón. ¡Aaah! 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 ¡Locas! ¡Quitaste bien! ¡Yo puedo defenderme sola! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡En un momento de la patrae! ¡Aaah! ¡Lo espero, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tantas dificultades! ¡No se cumple! ¡No se acuó aquí! ¡Dígame dónde está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres un momento de estar preparando! ¡Pero! ¡Está complicado, señor! ¡Ah! ¡Pero empiece desde el principio! ¡No habla! ¡Ay! ¡No! ¡No come! ¡Sí! ¡Sí! ¡En amor la tiene! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Yay! ¡Yay, estáis la verdadera parte! ¡Es león caerla! ¡Él me daría toda la pena del mundo si tuviera que morir! ¡Shh! ¡Eso no! Aquí nadie se muere sin prescripción médica. ¡Shh! ¡No, señor! Mmm... ¡No parece tan vomitiva la enfermedad! ¡No, no, no! ¡Ya creo que no! ¡Se acomodaría con gusto! ¡No, no, no! ¡Y la hizo reír! ¡Por supuesto! ¿No hay mejor remedio para un enfermo? ¡No sé! ¡Lo reír! ¡Ay, sí! ¡Pero dígame! ¿Qué pasa? ¿Qué siente? ¿Qué le cuente? ¡Ay, sí! 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 ¿Qué idioma es ese? No entiendan nada. Al Señor, ese es su enfermedad. Seguimos muy sin que hasta la fecha haya usado el muerto en la su. Y ese accidente, madras o su matrimonio. ¿Y por qué? Porque el hombre no quiere que primero se cure. Ese tonto no quiere una mujer mujer. No, no, no. O sea, mi mujer también es de madre. En fin, Señor. ¿Qué podemos hacer? No se preocupe. Déjame obrar. Dígame que se mala oprime mucho. ¡Ay, sí, señor! Sufre grandes dolores. ¡Ay, grandes! Dígame, ¿va donde usted sabe? Sí, señor. ¡Codiosamente! No es cierto de eso. Y la materia es enoquiable. No conozco de esas cosas. Présteme su mano. Necesito medirle el pulso. No conozco de esas cosas. No conozco de esas cosas. No conozco de esas cosas. Señor, el pulso indica que su hija es muda. ¡Ay, sí, señor! Esa es su enfermedad. Usted adivinó a la primera. ¡Ay, adivinó a la primera! Por supuesto. Nosotros, los grandes médicos, sabemos las cosas con sólo tocar a enferma. Un buen tiempo en la cama de la vida es lo otro. Pero yo, con sólo tocarla, puedo devenir que su hija es muda. ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, sí, señor! ¿Pero qué podemos hacer por esa enfermedad? Por supuesto. Y que habrá saber también de lo que viva. ¿Qué viva el robo? Nada es más fácil. Viene de que ha perdido el alma. Pero ¿cuál es la causa con la que ha perdido el alma? Nuestros grandes escritores del alma, que es la ciencia de la acción y la innovación. Pero ¿cuál es tu opinión sobre la pérdida de la acción? Aristóteles dice al respecto, grandes cosas. ¿Qué crees? Aristóteles, un gran hombre. Sí. Un hombre más científico, más sabio, más estudiado. Y un poquito más grande que yo. Pero estos vapores que su hija contiene, provienen de algo que los sabios llamamos ¡Humores Pecantes! ¡No! O sea, ¿cómo eres? ¡Peee! ¡Humores! 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 Estos vapores, no son más que las apodaciones, no, te podrás... ¡¡Bah! ¡SusVES! ¡Ire supo! ¡Varrándome! ¡Aah! Y me adviero a levantar así y dígame, ¿usted sabe inglés? No, no sabe inglés. No. ¡Perfecto! ¡Miradio! ¡De cápiz claro que estáis tú! ¡Voy a poner tu escudo! ¡Pero no habla! ¿Por qué no estudias? No se entiende nada. ¡Pero qué chivo! ¡Pero qué chivo! ¡Tráigame a mí! ¡No! ¡Tráigame a mí! ¡Pero qué chivo de sangre a la cabeza! ¡Ponga mucha atención a este diagnóstico! Los vapores de su hija provienen del lado derecho, donde se encuentra el corazón, y pasan al lado izquierdo, donde se encuentra el pígado. Pero estos vapores están contenidos en toda la cavidad pulmonar. que en inglés llamamos pulmonar, por supuesto, tiene completa relación con toda la cavidad craneal, que en griego llamamos cos. Por supuesto, atraviesan toda la cavidad pulmonar, que en hebreo llamamos pulmonar, que en hebreo llamamos pulmonar, y estos vapores tienen cierta malignidad, una malignidad causada por, por... ¿Por qué, señor? ¿Por qué, señor? Muy bien. ¿Ah? Por favor, presten mucha atención. ¿Qué será esto? Una malignidad causada por algo que los sabios llamamos... ¡Okey, baby! ¡Don't stop! ¡Bididid! ¡Yos do it like dog! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, que que puso! ¡Pero que tenía una lengua bien descolgada! ¡No hay ningún razonamiento! ¡Por supuesto! ¡Pero algo hecho! ¡La posición de Edilard y el corazón! ¡Creo que los cambio! ¡Porque que ellos sepan! ¡El corazón está a la izquierda y Edilard o a la derecha! ¡Eso era antes, papito! ¡Papito! 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 ¡Todís con premieros novedosos! ¡Perdón por mi ignorancia! ¡No se preocupe! ¡No tiene que saber tanto como yo! ¡Pero , senor! ¡Qué podemos hacer por esa enfermedad! ¡Sí, senor! Que hay que hacer! ¡Ah! Sí, sí... Que hay que hacer... ...opino que hay que dar boyfriend... ¡No! ¡No! ¡No se lo ha! ¡Oh! ¡No! Vengo, compadre, señor. ¡Aquí! ¿Pero por qué? Sencillo, porque existen en vino, compadre, una virtud símpate, que hace que los mudos abren. Y no es que se le dan a los peritos. ¡Cierto! ¡Aquí era hombre! ¡Rápido, rápido! ¡Una el mar de pan corrido! ¡Niñera! Volveré mañana para ver cómo está el cuerpo. Mientras tanto, necesito darle ciertos remedios a la niñera. ¡Pero si yo estoy bien! ¡No importa la niñera! ¡No tenga que llamar un movimiento benévolo o una lavatita! ¡Ve! ¡Es de querer que me mueva con su botita! ¡No! 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 Así como se debe para evitar la febradura, así es necesario un sangrado por la enfermedad que pueda venir. Pero... se deshician los remedios. Tenemos que darle razón. Usted pase un buen día. ¡Espera! ¡Espera! ¡Dígame! ¡Un poco espero, por favor! ¡Dígame! ¿Qué puedo hacer, por cero? ¡Oh! ¡Quería... ¡Por favor, dígame! ¡Que puedo servirle! ¡Quería... ¡Dámenlo! ¡De ninguna manera! ¡Tómalelo, señor! ¡No, nunca! ¡Por favor! ¡No puedo aceptarlo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No soy un médico! ¡Eso lo sé, señor! ¡Eso a mí no me mueren! ¡Perez! ¡Señor médico! ¡Señor médico! ¡Señor médico! ¡Oh! ¡Que se hizo este hombre! ¡Señor médico! ¡Que se hizo este hombre! ¡ AH! ¡Señor médico! ¡Señor médico! ¡Señor médico! ¡Rusisa! 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 ¿Tú sínda? 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 ¡Lucina! 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 ¡Señor médico! ¡Señor médico! ¿Dónde está el señor médico? ¡Lucina! 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 ¡Señor médico! ¡Señor médico! ¡Señor médico! Señor, hace rato se lo esperaba. ¡Lucina! ¡Lucina! ¡Su pulso indica que está bastante mal! ¡No señor! ¡No estoy enfermo! ¡Expreso enfrido! ¡Lucina! ¡Lucina! ¡Señor! ¡No haga ruido! ¡Ven a decirle dos palabras! ¡Me llamo Leandro y estoy enamorado de Lucinda! ¡Lucinda! 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 Por mala voluntad de su padre, no la puedo ver. El virus no sirva mejor. Tiene la oportunidad de decirle dos palabras. ¡Y cree que mi medicina es para cualquier asiducio! ¡Señor! ¡Con calma! ¡A mí no me haces calmando! ¡Es usted un hipócrita! ¡Un degenerado! ¡Un igualado! ¡Un... Por supuesto que no hablaba de usted siempre! ¡Pero es que en el mundo hay gente deshonesta! ¡Y eso a mí me encabrona! ¡Tiene que saber! ¡Que el delante que pretende jugar con el mundo es el hipócrita! ¡Uuuh! ¡Todos los suministros han dicho! ¡Es aquello! ¡Los demonios! ¡El corazón! ¡El estómago! ¡Pero todos sabemos! ¡Y Lucinda sabe! ¡Que la verdad es la causa! ¡Que es el amor! ¡Como elagne! ¡Y el encuentro en ese medio! ¡Para negarse a los blasfuters! ¡Que lo desea! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Señor! ¡Vamonos y aquí! ¡Que no los vean, hablantos juntos! ¡En los caminos! En el camino! ¡Le cuento! ¡Todo mi chica! ¡Oy señor! «Su historia vea el Seth» ¡Como el nagyon! Pero ambos dicen que los vean. ¡Lusita! 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 Como se decía, hay una dualidad de... Niñera, encantadora niñera. ¡Cuán alegre estoy de este encuentro! Doctor, habla muy bien, pero yo no sé inglés. Niñera, enfermece, por favor. Niñera, enfermece, enfermece. ¡Senhor! ¡Senhor! ¡Venco marido! Prefiero andar con un hipócrita, con un degenerado, con un igualado. ¿Y qué quiere que haga? Como dicen donde amarran la cara, ahí come. ¡Los médicos! ¡¿Y que le hace, mon médico? ¡Ya mira! ¡Señor, médico! ¡Los médicos! Señor médico, señor médico, ¿qué se habrá hecho? Señor guanda con la agujero, ¿qué se habrá hecho? Señor médico, pregúntate. Me encontraba votando los restos en el patio. Dígame, ¿cómo está el tema? Un poco peor después de su remedio. Perfecto, señal de que el remedio está obrando. Sí, pero al lograr, tengo que la oír. No se preocupe, la espero en completa agonía. ¿Y quién es eso? Es el que su hija lo necesitará. Pero nunca lo voy a hablar. Es que son necesarios los votitarios fieles. Qué extraño, qué extraño, que extraño a nadie enojarse. Señor, la niña quiere caminar. Señor, la diario, ¿qué tal que se le esbacheí? ¿Qué tal de que se le ha hecho? Sí, sí, sí. El señor ha caído. Necesitamos discutir en relación a algo entre ser hombre y ser mujer. Es una experiencia de sol o la luna, es muy hermosa, porque en los días de verano les convocuse que el día de invierno es muy diferente. ¡No! No. No soy capaz de cambiar de sentimientos. ¡Se celebró! Mi hija, gran virtud de remedio al pirámide médico. Vuelve agradecido en esto. ¿Y qué puedo hacer con usted para pagarle semejante servicio? ¡Cuánto trabajo me ha costado esta enfermedad! Sí, padre, recuperé la palabra, pero es para decirle que nunca tendré otro esposo que el amo. ¡No, hijo! Y que no te esfuerces por imponerme a Horacio. ¡Pero Horacio! ¡Pero Horacio es un buen hombre, de buen corazón! ¡Nada cambiará mi resolución! ¡Pero qué dices! ¡No intente oponer buenas razones! ¡Abre los ojos, hija! ¡No seas tonta! ¡De nada servirán sus discursos! ¿De qué comerás, muchacha? ¡Estoy decidida! ¡Soy tu padre y puedo obligarte, hija, puja! ¡Ningún poder para el daño liberará a pasarme la pesadilla! ¡No, amigo! ¡Lucharé hasta la muerte de ser necesario! ¡Mi corazón no aceptará esa piramía! ¡No, amigo! ¡Estás loca, hija! ¡Y nada! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No lo haré! ¡Pierde su tiempo! ¡Está decidido! ¡Esta niña no es de Cristo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Si usted quiere, la puedo dejar a usted! ¡Sorta! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Nado cambiará mi resolución! ¡Te casarás con Horacio al atardecer! ¡Me casaré! ¡Con la muerte! ¡Con la muerte! ¡Mi hija se muerde! ¡Señor médico! ¡Mi hija se muerde! ¡Señor médico! ¡Mi hija se muerde! ¡Calma, Dios! ¡Esta niña tiene un mal! ¡Y yo se puedo curarlo! ¡Es no posible que pueda curarlo! ¡También un mal del espíritu! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Mire! ¡Ponga mucha atención! ¡Esta niña lo que necesita es una cucharada de Martín Moriú y dos píldoras de Leandro Aculina! ¡Por supuesto! ¿Lo ve? ¡Lo que esta niña necesita es aire fresco! ¡Y para eso nuestro boticario nos servirá! ¡Señor boticario encárguese de darle la vuelta por todo el parque! ¡Vamos, señor boticario! ¡Con un solo hombre justo en su oficio! ¡Al largo! ¡Pero qué drogas dijo señor! ¡Me parece que nunca antes lo soy hombre! ¡Es que son drogas que se utilizan únicamente en casos de extrema emergencia! ¡Ha visto usted una insolencia semejante! ¡Los muchachos de hoy en día son de saludos! ¡Ah! ¡Le enloquecese de alto! ¡No me lo imagino! ¡Qué bárbaro! ¡En cuanto destruí la violencia de su amor, la encerré! ¡Hizo lo debido! ¡Y bien impedí que se publicara! ¡Pero detrás en otro momento! ¡No saber que hubiera pasado si les hubiera permitido verse! ¡No me lo imagino! ¡Creo que hubiera sido capaz de irse con él! ¡Es usted muy inteligente! ¡Ey cree que sabe más que usted! ¡Pero usted sabe cosas que él, ni siquiera! ¡Señor! 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 ¡Tenemos un gran río! ¡Su virgen, señor! ¡Se ha escapar. El doctor Alejandro ese era el farmacéutico, y ese medicucho, ese medicucho es el de la operación, señor. ¿Cómo? Asesinarle así. Rápido, rápido, un comisario revolucionario. El poder es salir por ahí. No hay gente de la justicia. ¿Qué me costó dar con esta casa? Oiga usted, ¿y qué fue el médico que le recomiende? Aquí está el médico que le va a aburcar. ¡Madridito! Lo siento que va a aburcarte. ¿Y qué es lo que hizo? Claro, es malvado. Hizo que era tarde de la hija del amo. ¿Qué? Madridito, ¿y vas a dejar de morir aquí frente a tanta gente? ¿Qué quieres que haga, mujer? Al menos hubieras cortado la de ella, y así morirías con más dignidad. Ahora, anécate, mujer, me partes el corazón. ¡No! Voy a quedarte aquí para darte valor de morir. Y no veré hasta ver que te vienen ahorcadito. ¡No! El comisario vendrá pronto. Y lo contado le corresponde. Y no habrá forma de cambiarlo por unos gran pasos. No, no, no. No. Me gusteis que lo tendrán. Ese amigo. ¡Ay! ¡Chiquitín! ¡No! 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 Señor, hago comparecer a Leandro ante usted. Y le entrego a los índeres de su madre. ¡Ay! 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 Planeábamos huir y casarnos. Pero hemos decidido plegarnos a un monstruoso proceder. Pues no pretendo robarle a su vida. Si no, recibe el grado de su mano. Pues se ha recibido caras, quien me anuncia. En cuyo... Amén. ¡Ay! ¡Ay! Creo que yo soy el único genero. ¡Ay! 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 Mirego a mi hija con toda la alegría del rumbo! Bueno, parece que la medicina se ha salvado una vez mas por un pelo. Bueno, puesto que ya no te ahorcarán, creo que me debes unas desculpas. Es cierto, mujer. Te perdono... ...por intentar matarme, por intentar ahorcarme. pero recuerda que debes respetar a un hombre como yo, honesto, trabajador y recuerda también que la ciencia es una virtud ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias, esperamos que haya sido nuestro canal, disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!